¿Qué es mi segunda casa? Y venir rápidamente aquí, compartir con ese compañero, compartir con una afición, es lo más lindo que uno tiene y le da mucho ánimo para seguir en esta vida. Encontrarse con estos amigos con los que lograron cosas importantes en la cancha a nivel profesional, pues es seguramente algo que te trae muchos recuerdos que te remonta a aquellas vivencias. Sí, compartir con grandes futbolistas, mejores personas y eso es lo más lindo. En la historia del Santos, cada época tuvo muy buenos futbolistas, hasta hoy en día. Es increíble lo bueno que contrata Santos. Entonces, por eso es tan exitoso en los últimos años, por saber traer futbolista. Y yo tuve compañeros grandiosos, el Pony, el Jaret, imagínate. Son jugadores extraordinarios y solemos compartir también cuando vengo a sus casas. Eso es lindo, eso es lo que queda. Y agradecerle la afición que hasta hoy en día me reconoce, a pesar de que ya llevo tiempo sin jugar. Y espero el domingo poder encontrarme con todos ellos y disfrutar un día hermoso, ¿no? Esa es la idea. ¿Cómo estás en la cuestión física para meterte otra vez en la cancha y para ayudar sobre todo la causa noble que persigue este evento? Sí, sí, será una causa bastante noble, eso es cierto, ¿no? Creo que lo recabado va destinado también a los niños enfermos. Eso es hermoso y bien, estoy súper bien. Entreno en Paraguay, juego con los amigos, mis hijos. Así es que la calidad nunca se pierde, eso no se pierde nunca. Así es que la afición el domingo nos apoye y nosotros trataremos de dar lo mejor de nosotros para poder compartir y que sea un domingo feliz. Y ya que fuiste a ver al Santos, ¿qué opinión tienes del equipo actualmente? Está de Puntero en el... Sí, muy bien, muy bien ayer. Muy bien. Hay futbolistas extraordinarios de clase A que te ganan partidos, te ganan campeonatos y bueno, Santos lo tiene, ¿no? Por ejemplo, el Veracruz no tiene, por eso está así como está y el Santos es un equipo candidato al título, ¿no? Ojalá que nos dé esa alegría a fin de año y que podamos disfrutar todo, ¿no? Pues nada. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver el video.